Puerto Rico merece más que eso. Yo creo que el presidente de la comisión, una vez termine el proceso de primaria, porque yo no quiero crear más caos del que ya hay, termina este proceso, debe dimitir de su cargo, y si no dimite, se le deben erradicar cargos por negligencia y al cumplimiento del deber. Esa es mi apreciación de lo que es su función. La ineptitud no se tolera, se remueve. El pueblo de Puerto Rico tiene razones suficientes para estar indignado. Ante la función de él y de los comisionados electorales del PNP, del PPD y del PIB, que permitieron a sabiendas lo que pasó allí. La comisionada también culpó a su propio partido, de la que es vicepresidenta, y al PPD por el caos electoral que ha acaparado titulares en toda la nación americana. A mí me parece que la comisión, además del desmadre y el despelote, por no decir la palabra que diríamos en la calle, además de todo eso, ha fallado en lo básico, que es que estos resultados se computen, se calculen y se registren, de manera tal que cuando haya el próximo proceso, que a mi juicio debe ser inmediato, debe ser o mañana, o el jueves o el viernes, esto no se le puede dar más dilación, y menos habiendo una tormenta avisada para Puerto Rico. Mientras espera por la determinación del Tribunal Supremo, que atiende las demandas presentadas por los precandidatos a la gobernación, advierte que ya ha sido contactada por autoridades federales. Les pregunto si ya usted ha tenido algún tipo de comunicación en ese sentido, y cuál pudiese ser las repercusiones de una intervención federal en un proceso como este. La contestación es sí, pero obviamente hay muchos pleitos radicados en este momento, así que hay que esperar cuál es la resolución final. Esto es una situación en desarrollo. La jurisdicción federal se da por múltiples razones, pero principalmente porque también bajo el CARES Act para atender la pandemia del COVID-19, se le otorgaron a Puerto Rico 3.8 millones de dólares para procesos electorales que incluye las primarias. La comisionada no pudo votar el pasado domingo, al igual que miles de electores, en los 61 precintos, más de la mitad en los que nunca llegaron las papeletas. Desde Loíza, Mayra Acevedo, Noticias 360.